Con el preservativo no solamente tú previenes el embarazo, sino que también previenes otras enfermedades de transmisión sexual, como es el VIH, la gonococia y la sífilis, que son dos enfermedades de transmisión sexual que están en plena alza, no solamente en Aragón, sino en el resto de España. Entonces es porque no hay una prevención. Una prevención, no hay un sexo seguro. Este es un llamamiento que seguramente hará más efecto si lo hace una persona infectada por VIH. Es María, nombre ficticio y se enteró hace ya 16 años. Precoción, precaución, precaución. Y algo muy importante, que sean conscientes que no es lo mismo que te den la noticia de la enfermedad con 40 o 50 años que te la den con 20. Porque con 50 años prácticamente la mitad de tu vida la tienes ya hecha. Y dices, bueno, ¿qué voy a perder? ¿Un sacrificio? Vale. Aún no superas, pero un crío de 20 años, esto da su vida con un tratamiento. O sea, no es un día, no es para hoy, es para toda la vida. Y mejor así, porque antes no era para toda la vida. Antes era, sota caballo rey, tumba. Y es que hoy se cumplen 30 años del primer diagnóstico de SIDA en el mundo. Los avances en investigación han hecho que nada tenga que ver el VIH ahora con la década de los 90. Una persona que se infectaba por el VIH era igual a muerte. O sea, por lo menos la percepción de esa persona era, me voy a morir. Y sin embargo, en estos momentos es diferente. Gracias a los avances, no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento, se ha conseguido que infectarse con el VIH o el SIDA no es igual a muerte, sino que es igual a una enfermedad crónica. Los retos actuales son varios. No la erradicación completa, porque es prácticamente imposible, pero sí, por lo menos, eliminar las infecciones de madres a hijos, así como ofrecer tratamientos más eficaces. Estos son algunos de los temas que se están tratando en el Congreso Nacional sobre SIDA, que ha comenzado hoy en Zaragoza y se prolongarán hasta este viernes. Precisamente hoy nos acompaña el presidente de la sociedad, de la entidad que organiza ese Congreso Nacional sobre SIDA, el presidente de SIDA, Enrique Ortega. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos viendo esas imágenes de la presentación que ha tenido lugar esta tarde, un congreso importante a nivel nacional que se celebra en Zaragoza. ¿Por qué? ¿Y cuánta gente participa? Pues aproximadamente 500 y pico congresistas, y la verdad es que la Junta reunida el año pasado determinó que un muy buen sitio para conmemorar estos 30 años desde el inicio de los primeros casos de SIDA era Zaragoza. Y el congreso no queremos que tenga una sede única, sino que es itinerante, y nos parecía muy oportuno en este año celebrarlo en Zaragoza. Una de las cuestiones que se tratará en ese congreso es precisamente los retos que tiene en el futuro el SIDA. Se cumplen 30 años en los que han muerto por esa enfermedad, por esa causa, 30 millones de personas en el mundo, que se dice pronto. Se ha avanzado mucho en la detección y en el tratamiento del VIH, pero sin embargo sin quedando retos pendientes, ¿verdad? Sí, en el SIDA hemos pasado tres etapas grandes. La de la frustración en el inicio, un diagnóstico de VIH-SIDA era sinónimo de muerte. La época de la euforia, a partir del 96, ustedes recordarán la triple terapia, terapia altamente efectiva, etcétera, que era así, que aumentó la supervivencia de nuestros pacientes y descendieron de una forma tremenda las muertes. Y ahora estamos en la época de la reflexión, que no está todo hecho, y hay que luchar frente a las nuevas infecciones, que como se ha comentado, pues la verdad están en aumento las nuevas infecciones del VIH, aunque nos parezca mentira, y también seguir en la lucha contra la discriminación que tienen los pacientes infectados por el VIH. La detección precoz y precisamente también esa prevención, que los jóvenes especialmente tengan cuidado a la hora de mantener relaciones sexuales, ¿son esos principales retos? En este momento, en nuestro entorno, porque nosotros siempre hablamos de una misma infección, pero dos mundos. Una cosa son los países desarrollados, que tienen sistemas sanitarios potentes y dotaciones económicas para destinarlo a fármacos, y otra cosa son la misma infección cuando infecta zonas de países en vías de desarrollo o no desarrollo, que no tienen capital ni humano, ni profesional, ni económico. El comportamiento es distinto en ese. Pero en el mundo nuestro, en España en particular, efectivamente, los retos son que no haya nuevas infecciones y el diagnóstico precoz. Llamamos diagnóstico tardío, y hay que tener en cuenta que el 50% de los diagnósticos que hacemos son tardíos, y llamamos tardíos cuando, a la vez que diagnosticamos el VIH, ya ese paciente requiere tratamiento. Es fundamental el diagnóstico precoz, porque vamos a evitar, primero, que ese paciente lo podamos tratar con anterioridad y, por lo tanto, su desarrollo inmunológico lo preservaremos antes, y, segundo, porque al tenerlo diagnosticado, esa persona y tratado ya no va a infectar a otras personas, con lo cual vamos a romper la cadena epidemiológica de transmisión del VIH. Efectivamente, porque según los datos que quedaban esta mañana, el 30% de las personas que tienen SIDA lo tienen, pero no lo saben. Esto es un dato bastante escalofriante, ¿no? Efectivamente. Estaríamos hablando de 130 o 140.000 personas en toda España que viven con el SIDA, nos gusta ese término, que viven con el SIDA, y aproximadamente un 30% no lo saben. Fíjese. Otra de las cuestiones que usted ha citado es precisamente esa discriminación, y eso a pesar de que sabemos que el SIDA, el VIH, no se puede contraer, ni por la saliva, ni por un beso, ni por... Simplemente hay tres causas, que son la sangre, la vía madre-hijo y la transmisión sexual. Sin embargo, ¿percibís que sigue habiendo un rechazo? Sí. Sabemos, en este momento, el VIH es una enfermedad de transmisión sexual más. El 80% de las nuevas infecciones están mediadas por transmisión sexual, ya sea sexo de hombres con hombres o ya sea por transmisión heterosexual. El otro porcentaje será transmisión vertical prácticamente cero, pues transmisión aún por contacto de sangre, ya fue aparente o inaparente. Entonces, en este desarrollo, tenemos que luchar precisamente para evitar la transmisión del VIH en los contextos en que nos movamos. Ya lo decía, lo importante es que cualquier persona se haga la prueba, es una forma de evitar esta situación. Pero ¿percibís una gran discriminación hacia las personas que lo padecen? Es curioso porque el 90 y tantos por ciento de las personas que se preguntaron en el libro blanco que hizo SESIDA el año pasado, reconocían que los pacientes VIH en algún momento eran discriminados en el trabajo o en su entorno social. Pero cuando analizan la encuesta, estas mismas personas que han dicho que efectivamente consideran que los pacientes VIH infectados están discriminados, hacen discriminación. Un 20% era a partir radio de publicar las personas que estaban infectadas por el VIH para no tener contacto con ellos. O sea, que hace falta mucha información y educación. En cuanto a las mujeres que, digámoslo así, también padecen el SIDA, tienen unas particularidades especiales, como es su ciclo hormonal, también pueden tener embarazos. ¿Cómo afrontan las mujeres el saber que tienen VIH? Mejor que los hombres, yo creo. Además, las mujeres son mucho más adherentes al tratamiento. Tened en cuenta, mira, la discriminación es tal que cuando en una casa hay un paciente que tiene el VIH, lo sabe siempre un elemento femenino de la casa. A lo mejor no lo dice ni a su entorno, desde luego no es un entorno de trabajo. Y en su casa lo sabe una mujer. O lo sabe la hermana o lo sabe la madre. Cuando hemos analizado la adherencia terapéutica, la conciencia, el afrontamiento para el VIH, el factor sexo en la mujer tiene más conciencia, afronta mejor el VIH. Tiene unos problemas, por lo que hemos dicho, tiene que concebir. Y por lo tanto, los tratamientos, el diagnóstico, hay planes en España, se hace el test de las mujeres embarazadas del VIH para evitar la transmisión. Y en otros entornos bien favorecidos, pues las compañías, o NUSIDA y tal, están haciendo todo lo posible para tratar a las mujeres embarazadas para que no tramitan a sus niños. Es uno de los retos también. Y otro al que le quería preguntar, que es precisamente el sanitario. ¿Qué es el SIDA? Se está en ello. Cuando ustedes nos preguntan siempre qué hay de la vacuna, hay una fórmula dicha que se dice unos 5 o 10 años. La verdad es que sí que hay que reconocer que todos los planes de la vacuna que existían hace 3 años aproximadamente, todos los diseños de vacuna, hubo una reflexión y se vieron que no iban a ningún sitio. Se volvió a reflexionar y a empezar de cero. Y se están desarrollando unos nuevos métodos para conseguir tanto vacunas preventivas para personas que no están infectadas como las llamadas falsamente vacunas, pero vacunas terapéuticas. Se están desarrollando, están avanzando, se están probando. Yo creo que en todo el mundo, particularmente nosotros estamos probando una de ellas de las vacunas terapéuticas. En medicina ocurren cosas a veces un poco inexplicables. Parece que el objetivo está muy lejano y en una semana vemos una noticia en una prensa médica que nos dice que por fin se ha conseguido una vía para un diseño de vacuna. Y en ese momento hay que esperarlo. Pues Enrique Ortega, presidente de SIDA y organizador de todo este Congreso Nacional. Esperemos que efectivamente esa noticia llegue pronto y que vaya muy bien el Congreso. Muchas gracias.